Buen día. Buen día Rodolfo, buen día Claudio. Bien, acá ahora en este momento en casa, para hacer bien la nota, para tener una buena señal de internet y ya después salgo a trabajar. Bien, por las dudas, digo, no todos tienen por qué saberlo, ¿qué es la Guardia Urbana, esto que se ha creado hace algunos meses justamente relacionado con el tema de cuidarnos con respecto al tema coronavirus? Sí, mira, la Guardia Urbana se conformó, mira, en los primeros días de abril, y el inicio de la misma fue para mantener, en primera medida, para mantener el distanciamiento social. Después la Guardia, la verdad que los chicos hicieron, yo siempre lo cuento, ¿no?, porque fue así, hicieron un trabajo impecable, que fue más allá de lo que se había iniciado, del distanciamiento. Después fueron los consejeros, ayudaban a la gente mayor que tenía algún inconveniente, porque también para la gente mayor en algún momento fue engorroso, ¿no?, o era algo nuevo, el tema de los cajeros, de las colas, de que si entraba para cobrar una jubilación, o entraba para renovar un plazo fijo, o todas las actividades que tienen los bancos y los correos. Y la verdad que la gente lo tomó muy bien, lo tomó muy bien y los chicos hicieron un trabajo impecable. Y después fue creciendo el trabajo, no nos quedamos solamente en eso, después, si bien el tema principal fue la parte donde están todos los bancos, después fuimos a reforzar el trabajo que hace Desarrollo Social, y también estuvimos cuando entregaban en los centros comunitarios, entregaban alimentos, también estábamos presentes ahí. Así que ha ido creciendo. Y en esta semana, que después que lamentablemente tuvimos este rebrote o este brote de casos, ahora estamos trabajando también en controlando temperatura y haciendo un listado de gente que ingresa en el Palacio Municipal y en el ex hipotecario. ¿Cómo surgió justamente esta Guardia Urbana? Bueno, en su momento, si no me equivoco, era personal privado de seguridad, a partir de la evolución, cómo se ha ido componiendo el grupo. Sí, cuando... Nosotros, previo a esto, ya teníamos algunas reuniones porque nos interesaba el tema de... Empezó todo con la nocturnidad, ¿no es cierto? Ese fue el primer paso. Después, justo en ese momento, se dio el tema de la pandemia y ahí fue cuando tuve una reunión en Protección Ciudadana con Atilio de la Mayora, con David Isner, con Francisco Sola. Y la verdad que, bueno, en ese momento me puse a disposición de todos, del municipio y de toda la ciudadanía para ver en qué se podía colaborar. Y yo siempre cuento que una vez... Yo trabajo en el campus universitario, en la Facultad de Veterinaria, y un día viniendo de allá, yo a la tarde tenía una reunión en Protección Ciudadana. Y siempre agarró la ruta hasta la rotonda de la Florida. Y en el banco, en el Banco Provincia, que está ahí en Villaguirre, había gente hasta casi la vía y era uno pegado al lado del otro. Y salió la charla así, y por eso fue que el primer punto fue el distanciamiento social. Y bueno, y en esas ganas de colaborar que teníamos todos nosotros, un grupo de gente que generalmente trabajamos en boliches, en eventos, en recitales, que se cortó con muchas actividades, pero eso se cortó y tenemos, la verdad que el horizonte nuestro es muy lejano. Correcto. Para los que no lo conozcan, Roberto Bonana y la gente que forma parte de la Guardia Urbana, bueno, gente relacionada, como lo acaba de decir, al tema de la seguridad, seguridad en boliches, en eventos, ahí lo vemos a Roberto y a su gente trabajando, obviamente ahora todo eso no está. Roberto, cómo, a ver, el trabajo que hacen en la municipalidad, recordanos qué es lo que hacen, porque bueno, se han restringido algunos accesos precisamente atento a la situación que se vive, inclusive con algunos funcionarios que no están concurriendo porque están aislados en sus casas. ¿Cuáles son las, digamos, las entradas habilitadas? ¿Qué trabajo hacen ustedes con el ingreso de la gente? Sí, el tema del Palacio Municipal y el ex hipotecario era algo que nosotros tenemos, en realidad nosotros tenemos, tuvimos a hacer también una reunión por Zoom con Natilio, con David Tisner y Francisco y estas reuniones son cotidianas, o una vez por semana, o dos veces por semana, o según la necesidad que tengamos, nos reunimos y vamos replanteando el trabajo que hacemos nosotros. Y esto del municipio ya estaba medio planeado y se aceleró por el tema de los casos que hubo y de los funcionarios que están en este momento medio aislados. Y el control, bueno, viste que el Palacio Municipal tenía, tiene dos ingresos, bueno, ahora se cortó el ingreso de la parte de atrás y toda la gente tiene que entrar por el ingreso principal. Y lo que hacemos es, hay uno de los chicos de la Guardia tomando temperatura y lo que hacen en todos lados, ¿no? Que es tomar los datos de a ver quiénes están. Tanto el personal que trabaja, concejales y gente que va a hacer alguna determinada consulta para tener una base de datos por si surge en un caso saber quién, en ese momento, quiénes eran los que estaban. Es un control que hace, creo que es el sistema de salud que tiene previsto para, si sale un caso es a saber quiénes eran los que uno puede ir y hacer un control. ¿Cómo reacciona la gente en general y, bueno, cómo van a actuar en caso de, bueno, confirmar alguna persona que ingrese o que presente algún cuadro de fiebre? No, la gente, la verdad, que yo siempre lo destaco porque es así, lo ha tomado muy bien desde la gente del centro cuando empezamos allá por abril que era algo nuevo hasta después en los meses posteriores que la realidad también es que la gente está un poco más susceptible, ¿no? Porque está media cansada de todo esto pero la verdad que con nosotros muy bien porque saben cuál es nuestra función y cuál es nuestro trabajo que es nada más y nada menos que colaborar y aconsejar y que ayudar, ¿no? Porque también yo siempre digo que nosotros estamos expuestos también y nosotros voluntariamente estamos expuestos como todos los colaboradores los médicos los policías uno tiene un riesgo de estar ahí porque sería más sencillo por ahí quedarnos en casa y no hacer nada. Seguro. Estamos hablando con Roberto perdón, te interrumpí Roberto redondeado. Y la prueba está que ahora otra de las funciones que agregamos fueron los fin de semana sábado y domingo los domingos bueno en los lugares de esparcimiento que si bien no puede haber gente policía ha hecho unos controles de acceso a los lugares más concurridos y los sábados estamos en el centro los chicos lo que hacen es recorrer caminar porque obviamente como no hay banco y todos andan con barbijo y al que no tiene puesto un barbijo se lo invita y se lo aconseja y le damos uno y la verdad que la gente en eso si bien no tendríamos que repartir ninguno porque ya tendría la creo que todos tenemos que tener de estar concientizados de que tenemos que salir con barbijo tenemos que tomar las precauciones que tenemos que tener pero bueno hay algunos que siempre que se lo olvidan que se lo dejaron en el auto que salió apurado pero bueno de cualquier manera los chicos se le hablan le dan el barbijo se lo colocan y bueno esa es la tarea que tenemos pero todos con la verdad con una buena predisposición ¿cuántas personas aproximadamente integran actualmente esta guardia urbana y cuál es la relación legal que tienen con el municipio? Somos casi 15 personas que estamos trabajando fuimos reforzando ahora tratamos de hacer turnos ¿no es cierto? porque tampoco tenemos que cargar tanta carga horaria porque los que están por ahí en la semana en los bancos no trabajan los sábados y los domingos y todos estos dos chicos nuevos que están trabajando que fueron dos lugares nuevos como es el municipio y el eje hipotecario también tienen otra carga horaria porque ellos tienen que ir a las 7 ya tienen que estar ahí porque tienen que estar previo a que llegue toda la gente así que somos más o menos 15 personas y vamos sumando a medida que Atilio de la Mayora vamos viendo que necesitamos cubrir algún lugar más se toma algún voluntario correcto estamos hablando con Roberto Bonana Roberto otro de los lugares donde iban a realizar actividades eran las residencias universitarias lugar donde estaba previsto bueno que se lleve gente que por ahí no tenía comodidades en sus casas para estar aislados gente con COVID positivo pero sin gravedad ¿están trabajando ahí o todavía no ha ido gente? mira ese es un tema que nosotros comenzamos el sábado que se hizo un trabajo muy importante con salud con el municipio con Cruz Roja hay una chica Pia de Cruz Roja que es extraordinaria Pia Calderón Pia Díaz Calderón una institución en la Cruz Roja si la verdad que bueno yo estuve desde el minuto uno ahí porque coordinamos trabajo yo aportando lo que lo que me parecía en seguridad y en un lugar que conozco no solamente porque trabajo en el campus sino porque he hecho muchos eventos en el gimnasio y la verdad que se hizo un trabajo bárbaro estuvimos ahí haciendo lo que teníamos que hacer nuestra parte y ellos armaron el campus el gimnasio del campus con zonas delimitadas zonas verdes zonas amarillas zonas rojas prepararon todo y bueno lamentablemente la gente creo que había dicho que iba a ir y después se retractó no quiso ir el operativo está en stand by porque yo tengo generalmente un trato diario con Pia que nos comunicamos y ella sabe que cualquier cosa que que la familia alguna familia acepte ir se activa el el trabajo correcto pero si el lugar era más que nada por eso yo creo que no no pueden obligar a ir a nadie a estar ahí en la residencia era para que estuvieran más cómodos estuvieran más contenidos Pia con la Cruz Roja había llevado juego para los chiquitos estaba la verdad que había hecho un trabajo sensacional pero bueno te repito no pueden obligar a la gente a ir era para una ayuda más correcto Roberto gracias por este contacto con la radio y el canal de Leco muchísimas gracias no gracias a ustedes quisiera agregar una cosa Claudio si me das unos segundos dale porque yo también fui afectado en una de las partes porque vos sabés que yo tengo un gimnasio de taekwondo o si bien doy en el Club Ferro y en estos días se ha puesto mucho parece que es una costumbre de nosotros los argentinos no siempre poner dividir y poner esta grieta que le llaman algunos no sé cómo llamarlo por el tema de que los gimnasios sí las cervecerías no yo creo que tenemos que activar todo esto es así yo quiero que los gimnasios se vuelvan a abrir es uno de los medios de vida mío y el taekwondo es mi pasión pero también sé que en los lugares cervecería restaurante trabaja mucha gente entonces el tema principal acá es el el cuidado porque también escuché algunos mensajes que le mandaban a ustedes donde decía que había que cerrar todo por 14 días para para escarmentar yo creo que tenemos que que la gente tome conciencia que aprenda que que nos tenemos que cuidar que hay que tomar todas las medidas de precaución posible que nos guste o no nos guste hay que hacerlo y es la única manera que vamos a salir adelante no cerrando todo porque hay una parte también de economía que que se detona no si si no nadie trabaja que el el tema es que nos cuidemos y nos cuidemos de verdad con todas las recomendaciones que dan lo de salud nada más que eso Roberto un abrazo grande muchas gracias muchas gracias a ustedes Roberto Bonana bueno contándonos el funcionamiento de la guardia urbana y algunas otras cuestiones que tienen que ver justamente con bueno la actualidad que se está viviendo aquí en la ciudad de Tierra